para el bienestar del conjunto de la población. Bernardo Arevalo está convencido de que asumirá el poder en Guatemala. El presidente electo aseguró que la Fiscalía General fracasará en su intento de que preste juramento en enero en una entrevista concedida a la AFP durante su visita a Panamá. Mire, no hay duda que vamos a asumir el 14 de enero. Y nosotros tenemos muy claro que el respaldo para el gobierno es amplísimo. El Ministerio Público, dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, solicitó el retiro de la inmunidad de Arevalo, buscó cancelar su partido Semilla, denunció anomalías y consideró nulas las elecciones. Pero el Tribunal Supremo Electoral sostuvo que los resultados son inalterables y la Corte de Constitucionalidad ordenó hace una semana al Congreso garantizar la juramentación de Arevalo. El golpe de Estado lo que intentaba hacer era, por medios judiciales, lograr condiciones de alteración de la respuesta, alteración de la voluntad popular y del resultado electoral. Las resoluciones que le menciono de la semana pasada cierran la posibilidad y dicen que no hay forma como se revierta ese resultado electoral. Arevalo sostiene que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción. Nosotros no entramos con miedo a esta gestión de gobierno. Al contrario, entramos determinados y fortalecidos. Lo que hemos encontrado es un respaldo social generalizado. Existe en este momento una convergencia que va desde los pueblos originarios hasta el sector empresarial organizado en una determinación de que tenemos que hacer que las cosas cambien y que el país funcione. Arevalo mencionó que su gobierno desarrollará una Comisión Nacional Anticorrupción. Busca evitar el exilio de fiscales y jueces, que se vieron obligados a dejar el país tras denunciar actos de corrupción. Ah, eso también está abierto a la mesa. Está, pues eso va a tener.